Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia Le respetamos, respetamos, este... Es un tema de estrategia política Nosotros creemos que mantenía una posición seria, fuerte Pero bueno, decidió ese tránsito, es respetable, toma sus decisiones Por el movimiento, él es parte, no tampoco de este Morena histórico Sino también se inscribe en ese Morena que llega después De que ya es gobierno a nivel federal y estatal Y pues de manera natural se dan esas simpatías Con los que llegan después de los triunfos del 18 y del 21 A aprovechar la oportunidad del movimiento No a construir el movimiento Entonces respetamos su posición, no la compartimos En lo personal tenemos una relación de interlocución, de amistad Estuvimos juntos en la secundaria, en la prepa Pero pues él tomó su decisión, es muy respetable Nosotros tomaremos la nuestra el 29 Porque es parte de estas dos visiones No se nos hace raro O sea, él se inscribe en esos Morenistas de oportunidad Y hace falta que los Morenistas históricos Tomemos una decisión Pero todas las decisiones son respetables Todas las estrategias son válidas Y en lo personal no hay ninguna diferencia Multimedia Michoacán Información y contenido multimedia